Adherir servicios. Ingresá con clave fiscal. El sistema desplegará el listado de servicios que tenés incorporado a tu clave fiscal. Luego, ingresá al servicio denominado Administrador de Relaciones de Clave Fiscal y presioná sobre el botón Adherir Servicio. Hacé clic en AFIP y luego presioná en Servicios Interactivos. Allí se desplegará un listado y podrá seleccionar el servicio a habilitar. Revisa si los datos para la nueva incorporación del servicio son correctos y presioná Confirmar. El sistema emitirá una constancia de adhesión del servicio denominada Formulario 3283-E. Y entonces habrá finalizado la gestión. Error frecuente. Servicio ya adherido. Deberás regresar al menú principal y ya podrás usarlo. Error frecuente. Nivel de seguridad insuficiente. El mensaje de error también puede darse si el servicio que deseas habilitar requiere de un nivel de seguridad mayor al que tenés en tu clave. Por lo cual, deberás subir dicho nivel de seguridad. AFIP. El valor de cumplir. El valor de cumplir. El valor de cumplir. El valor de cumplir. Gracias.